El Cine Club El Grano propone con el comienzo de este mes de septiembre este nuevo ciclo, el ciclo de las artes. Mañana jueves se presentará El Molino y la Cruz, una película de Polonia y de Suecia del año 2011. La película se inspira en la obra Cristo cargando la cruz, del pintor flamenco Pieter Bruegel, El Viejo. Se eligieron 12 personajes del cuadro y sus historias se combinaron con los avatares de la creación de la tela. Maskevsky pintó los decorados y se utilizó lo último en técnicas digitales para incorporar a los actores al mundo de Bruegel. La película se exhibió en Sundance, los premios que recibió en el 2011 el Festival de Sevilla al Premio Especial del Jurado. La cita siempre los jueves a las 21 horas en la Casa del Bicentenario, Los Manantiales 45.